¿Qué es la anestesia? ¿En qué tipo de formato existen? Las anestesias locales, las generales. Bueno, a nivel macro, por así decirlo, hay tres grandes grupos de anestesia. Que es la anestesia general, en que se duerme todo el cerebro y todo el cuerpo. La anestesia regional, en que tú duermes una región del cuerpo. Y la anestesia local, en que la anestesia es solo el lugar donde se va a hacer el procedimiento quirúrgico. Correcto. Por lo tanto, depende del procedimiento, de la intervención que tenga que hacer el doctor, la anestesia que se va a utilizar. Exacto. El procedimiento depende también un poco de la edad del paciente. De la edad del paciente, claro. Y también depende de la condición fisiológica en que esté esa persona. Porque hay personas que por su condición de enfermedades que traen o de cosas que le están pasando, puede que no resistan una anestesia general y tienes que irte a una anestesia un poco más acotada. Donde uno invada lo menos posible el organismo. Dentro de todo esto, fíjate, yo creo que una de las cosas que llama bastante la atención a las personas cuando hablamos de anestesia es la anestesia general por un lado, ¿no es cierto? Y me gustaría que les pudieras contar a nuestro público qué pasa en la anestesia general. Las personas dicen, no, yo me voy a dormir solamente, pero que hay un tema que es mucho más profundo que el dormirse solamente. Y me gustaría echar como el chafan balina de la anestesia. ¿En qué consiste la anestesia general y cómo se utiliza esto? Bueno, cuando una persona se opera, lo que interesa básicamente son como cuatro cosas durante el procedimiento. Uno, que la persona esté ojalá dormida o sedada, o sea, lo más desconectada posible de esta situación estresante que es operarse. En segundo lugar, se requiere que haya una muy buena relajación de la musculatura porque muchas veces el cirujano necesita un abdomen relajado, una pierna relajada, un brazo relajado para poder operar sin la interferencia del músculo, haciendo fuerza en contra. Claro. Se necesita además que el paciente o la persona, en este caso, esté con total analgés, o sea, que no le duela lo que le están haciendo, porque estar inconsciente no significa que no te duela. Que no te duela, exacto. Puedes estar dormido y sentir dolor igual y acusar residuos de ese dolor, quizás no dando combos ni patadas, pero sí con respuestas fisiológicas al dolor. Claro. Y en cuarto lugar, tener un muy buen control de todo lo que es el sistema neurovegetativo, que se llama la presión, la respiración, el ritmo cardíaco, todo eso tiene que estar muy bien controlado para que no haya grandes vaivenes en esos parámetros durante el procedimiento. La cirugía te estimula, de repente, respuestas fisiológicas que uno quiere que no aparezcan. Y eso se logra con la anestesia. Oye, pero es impresionante, a mí como traumatólogo, me tocó muchas veces, sobre todo cuando tú en operaciones de la cadera o de la rodilla, en que le pedíamos justamente al anestesista que relajara más al paciente porque no podías trabajar, porque no podías, ponte tú, instalar una prótesis de rodilla. O a veces teníamos una fractura, por ejemplo, en algún segmento del cuerpo. Si la persona hacía mucha fuerza, no nos permitía ni siquiera unir el hueso. Hueso con hueso, se nos pasaba un hueso con el otro, no lo podíamos unir para poner los tornillos, las placas y hacer la osteosíntesis del segmento. Y teníamos justamente lo que tú dices, pedirle al cirujano, al anestesista que relajara un poco. También, por ejemplo, aquellas posturas, de repente, que el paciente tiende inconscientemente a sacar la extremidad, uno estaba operando y el paciente trataba como de escaparse de nosotros. Se defiende, sí. Se defiende inconscientemente, claro, porque tenemos que entender, y yo creo que ese es un tema, que la cirugía o los procedimientos que hacemos, el organismo, por más que se entienda que es un beneficio, el organismo no lo entiende así. Es una agresión. O sea, a ver, como diría yo, engañando el sistema. Algo así. ¿No es cierto? Confundiendo el sistema para decirle al organismo, no, mire, si esto no le va a doler, esto usted no tiene que apretarse, relájese, páselo bien. Cuando en el fondo se está produciendo un daño. Exacto. Comilla. Uno logra todo eso en base a diferentes medicamentos que se usan para lograr estas cuatro cosas que te dije. Inconsciencia o anestesia total, digamos dormido, analgesia, relajación muscular y control de este sistema neurodegenerativo. En este caso y con estas cuatro variables, uno podría decir entonces, Sara, que lleva una desconexión total al ser humano. Nosotros quedamos respirando por un respirador. ¿Cómo se soporta el cuerpo cuando tú tienes que desconectar tanto switch a nivel cerebral? Exacto. Bueno, cuando es anestesia general, tú desconectas las funciones más cognitivas del cerebro, los núcleos basales, lo básico sigue funcionando. O sea, tú no puedes dejar al paciente sin sus respuestas respiratorias ni cardíacas. Ahí tú desconectas el cerebro, pero no desconectas la percepción del dolor. Eso es con la anestesia general. En la anestesia regional, tú desconectas una parte del cuerpo de la percepción del dolor, desconectas una parte del cuerpo de esta fuerza muscular. Y en la anestesia local, ahí nomás desconectas el dolor, ni siquiera produce relajación muscular. Esa lo usan mucho los dentistas o cuando vas a sacar un quito, una cosa menor. En los tipos de anestesia, tú hablabas de anestesia general, de los cuatro factores, de que te desconectas completamente, tú te ceas, tú duermes y después despiertas. Tenemos que decir también, yo creo que es importante aprovechar y pasar el dato también, que la anestesia ha avanzado muchísimo. Que el posoperatorio después de la anestesia general es mucho mejor que el que era hace 10, 15 años atrás, ¿no es cierto? A favor de la anestesia general, porque uno dice, no, es que el despertar era terrible. ¿Eso ha cambiado bastante? Sí, o sea, ahora se usa medicamentos que te dejan menos resaca. Esa es la resaca. Despierta en mejor forma, despiertas más pronto. Hay muchas personas que se operan en forma ambulatoria con anestesia general y horas después se van manejando para la casa. Claro. Cosa que antes era imposible pensarlo. Cuando son cirugías más prolongadas, con una exposición más prolongada, la anestesia sí se produce un cierto, no diré que, se produce un cierto deterioro cognitivo transitorio, que es transitorio, dura un tiempo acotado. Pero en general sí, los medicamentos para dormir han avanzado mucho en eso. La anestesia regional es de las famosas periurales, la famosa raquidia, ¿no es cierto? Mucha gente le tiene temor a esto. ¿Por qué se han despertado? ¿Por qué la gente le tiene un poquito de temor a que dicen, doctor? ¿Pero va a tener que pinchar su espalda? Ay, como que... Sí, bueno. En primer lugar, yo creo que la gente en general, cuando llegan a operarse, lo que más miedo les da no es la cirugía, es la anestesia. Y yo creo que es como la percepción de que en la cirugía está en juego la presa que te dan a operar. Claro. Y con la anestesia está en juego tu vida. Claro. Entonces, eso ya te produce un mayor respeto hacia lo que va a hacer el anestesista, porque te va a intervenir en tu fisiología. Te va a intervenir en todo. En todo. Ya, si usas relajantes musculares, vas a dejar de respirar y hay que intubar y controlar la respiración. Entonces, eso por un lado. Ahora, con respecto a la raquida, yo creo que hay mucho de mito. Yo también reconozco que antiguamente las agujas eran mucho más grandes, dolía el pinchazo, había una alta cantidad de personas que después de la anestesia raquida quedaban con dolor de cabeza, que les duraba mucho tiempo. Que eso también ahora ya ha pasado casi de moda. Y existe el... Nunca falta la señora que me dijo o la tía que me dijo que esta cuestión me iba a oler y que era terrible, que cuando ella tuvo la guagua, hacía una aguja y le dolió y qué sé yo. O sea, hay mucho de mito, de mala fama nomás, pero eso ya no existe. Es una anestesia segura, además, permite la anestesia regional que tenga sedación. Es decir, te pueden dormir, no sé, la cintura hacia abajo, pero también te pueden dar medicamentos que permitan que tú estés sedado, que estés tranquilo, que estés relajado también. Sí, todo paciente que llega a Pabellón a una anestesia regional, por lo menos, lo sedamos antes. No que quede inconsciente, pero sí más relajado ante el hecho de que entrar a Pabellón. Y entrar a Pabellón es un estrés tremendo, claro. Una ansiedad, un miedo a lo desconocido, miedo al pinchazo, miedo al dolor. Entonces, con el sedante se tolera bastante bien eso. Y durante la cirugía, por ejemplo, yo trabajo mucho con traumatólogos. Hacemos muchas artroscopías. Y ahora en la artroscopía, el paciente tiene una pantalla que el cirujano ve y el paciente puede ver esa pantalla. Y va viendo su cirugía. Y yo te diría que un 80% de los pacientes con esta sedación suave del principio quieren ver la cirugía. Sí, quieren ver la cirugía. Y comentan la cirugía. Sí, y uno les va explicando lo que está viendo. Acá está tu lesión, acá está el ligamento cruzado, aquí se ve el menisco. A mí me pasó una vez como anécdota. Justamente, se llamó un paciente, estaba pasando estroscopía de rodillas. Y el paciente estaba tan, tan metido en el tema. Y además de la sedación, permite que hable de todo. Sí, pues se relaja. Se relaja. Y nos corregía. Entonces nos corregían y decía, doctor, yo le estoy sacando mucho menisco. Yo sacaría un poquito menos. Nos teníamos, nosotros se nos necesitamos, por favor, desconecten un poco porque opinaba todo. Entonces era mucho menisco. Y yo, doctor, estás acá, va a quemar ahí, tenga cuidado. Súper metido él también como doctor dentro del tema. No, porque también es bueno en caso de la cirugía, en las operaciones de cesárea, en que es súper bueno que la mamá esté despierta para que reciba al hijo. Porque si está dormida y ahora se lo pasan y lo ponen al pecho. Es súper linda esa parte. Y la señora está de aquí para abajo, no siente nada. La anestesia, el backstage, la parte de atrás de la anestesista, un rol fundamental, muy importante en el equipo quirúrgico, pieza clave fundamental para que los cirujanos podamos realizar una cirugía impecable y poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en el programa. Un gusto, un placer. Agradeciéndonos también a Clínica Mets, por supuesto. Hacemos la pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!